Gracias a mi gente de EcoFast, estaremos regalando teléfonos celulares. Lo vamos a poner bacano a nuestro público, a los que nos siguen, a la gente que está activa con nosotros. Estaremos regalando celulares. Todos los bienes estaremos entregando un teléfono a un feliz ganador. Solamente tienes que suscribirte, darle like, comentar, por favor. Dale like, comenta para que la gente sepa que el contenido está ready en los hediondos. Solamente tienes que hacer eso y te gana tu teléfono todos los fines de semana. Todos los bienes estaremos regalando un teléfono. Gracias a la gente de EcoFast Multiservice. A veces ella coge la presión. Sí, no, ella la coge. Ella dice que qué vaina de uno. Es mecha corta, es mecha corta. Ella dice ahí, ahí. Loco, ¿cuál es el tiempo prudente que tiene que tener una pareja cuando se divide y que va a presentar otra? El manual oficial dice... Yo te dije. Que hay un tiempo de sanación, hay un tiempo de curación. ¿A por la misa? Un tiempo de paz. Maldita sea, ¿para qué me preguntas, coñazo? Habla bien. A tu maldita vida tú, como tú puedas. No me estés preguntando a mí qué cuadra es el tiempo prudente. Lo primero que usted tiene que hacer es curarse del amor antiguo. ¿Curarse de qué? ¿Cómo? ¿Tú sabes cómo tú te curas? Fácil y sencillo. Nabil, hay cosas que tú te vas... De que un clavo saca otro clavo. Mentira del diablo. No existe. Eso no existe. Eso para mí eso funciona. No, no, no. No funciona. Tú te entretienes. Ok. Porque si ese clavo viene y te dice... Venga acá. Volvamos a... Volvamos a vivir. ¿Por qué es que él tiene que tocar a la gente? Permiso. No sabe que él no sabe hablar. A ti. A ti, a ti, a sí, mío. Qué bueno. Hasta el público dijo no a ti. Nabil, si ese amor, este el clavo que se fue, volvió. ¿Qué? ¿Tú la vas a dejar pasar ese clavo? Míralo aquí donde está la... Pero suéltala. Sí. Tú no la vas a dejar pasar. Mentira. No, tú. Suéltala. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza es un mundo. Si tú tienes tu forma... Si tú tienes tu forma de que... De que no funciona, de que... El tiempo prudente... Mira. ...es curarse el alma. Porque te vas a ver en el... La mía la buscó en Google. Te oye, mami. No, mira. Aquí estoy en... El tiempo prudente, repito, es curarte el alma. ¿Por qué? Porque vas a llegar con lagunas a una relación nueva que está dispuesta a darte todo. Y tú no estás dispuesto a recibir porque no estás sano completamente. Te lo dice el doctor María Chibuda. ¿Puedo? Aquí dice la Socuedón, la Asociación de Cuervos Dominicanos, que todo depende de la situación que se esté pasando. Por ejemplo, mira. Está el paquete número uno, que se dejan en igualdad. O sea, se dejan y los dos decidieron dejarse. Ahí el tiempo estimado para tú salir con una pareja, lo estoy leyendo, es de seis meses a siete porque se debe respetar. Fue una relación bonita. Ahora, si te pegaron cuernos, el tiempo estimado depende. Depende. Si fue con una prima, sales con otra pareja al mes. Si fue con una vecina, sales con una pareja al otro día. Pero tiene que ser marido de la vecina. Tú sabes, porque también hay cosas. Entonces, si el cuerno fue múltiple, vaina de que te enteraste que había muchos cuernos, tú tienes derecho de hacer lo que te dé tu maldita gana. O sea, tú puedes hacer peor que DJ Adon y Carolyn. O sea, tú sabes ni ver. O sea, te estoy diciendo para ayudarte a comparar, pero te estoy explicando porque eso no sé yo qué lo digo, eso es acuedón. Ahora es obligado. Depende del tipo de relación. Wow. Ok. Si tú eres un agárrate de ahí, ya tú sabes que yo me doy un humo, en cualquier lequina te dejo botado y me llevo otro. Normal. Señora, que estás preparado mentalmente. Si tú eres mi pareja y tú y yo pensamos casarnos, tú me has dado un anillo, nada más te pego los cuernos. Tú sabes que hay gente que reencarne el alma de otra persona. Para mí que tú eres un motorista en otra vida. Oye, motorista, banquera, bucama, todo. Yo soy de la gente que dice, espérate, espérate, Julito. Aguarda. Aguarda. Aguantará. No, 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 aguarda, aguarda, aguarda. Las relaciones, eso es dependiendo de cómo rompa la relación, porque no importa si hubiera un cuerno, en el momento de me fui, hay que ver cómo usted se fue. Esa relación. ¿Me entiendes? Tú sabes qué pasa, te voy a decir algo, cuando la mujer te bota, se dice. A ti te han botado mucho, tú no puedes estar dando mucho a hablar. No, yo puedo hablar porque me han botado. Ah, ok. Es de la voz de la experiencia. Ah, sí. Dicen que la mujer, las relaciones, es como los trabajos. La mujer no deja uno hasta que tiene el otro seguro. Ah. Como los monos, que no suelte una rama hasta que agarra la boca. Exactamente. Empezamos el pleito aquí. La mayoría de veces, cuando las mujeres dicen, fulano, tenemos que dejar esto, que tú con lo otro, que para ti. Damos un espacio. Hace tiempo que están haciendo coros con otras personas. Eso mentira. Espérate, espérate. Usted siempre tiene... ¿Te digo algo? Le pica muy cerca esa doña. ¿Te digo algo? El novio que yo tenía antes de Sáder, yo me dejé de él la misma noche que conocí a Sáder, y a Sáder yo lo conocí ese día. Fue cuando metí con Sáder. Pero te digo algo. Ustedes siempre están hablando con alguien. No, ustedes... Siempre están hablando con alguien. No tienen ni un chin-chin de hiel, eh. No. Fíjate, ¿están hablando con alguien? Fíjate algo. No, no. Yo no estaba hablando con alguien. Cuando una gente está curada del alma, habla de la otra persona siempre en tercera persona. No habla en presente. Esa niña comete unos errores aquí, y un epíteto o palabra descriptiva. Ella habla de sus ex maridos, más que del marido. Fíjate, busquen los bloques. Por ejemplo, yo dejé... Busquen los bloques. Yo duré, yo duré, yo duré para declararme con una novia nueva como dos años. Hasta que te dijeron que tú eras pájaro. Fue que te dijeron. Cuando te dijeron que tú te dijeron. Naviile pájaro, Naviile pájaro. Todo el mundo sabe. Esos son esos hediondos sin familia, hablando de... No, no, no. No mencione gente. No, no, no. Navi, pero si tú la veías a ella, si tú la veías a ella con una pareja, por ejemplo, a los tres días, ¿qué tú podías pensar? Si ustedes terminaron... No, mi hermano. Es como, lo que te acabo de decir, es como tú te dejes en el momento... Ya, tú te dejaste. Hace un show a la 27, como hice yo, cuando la vi con nosotros. Cuando tú... Y subí la taba arriba de la acera. Y cuando apareció... Si tú no eres una gente que tiene tu cabeza bien puesta, ¿verdad? De que tú... Por ejemplo, una gente que le está yendo bacano, que le está yendo súper bien, que anda en la calle rural. Oye, que no lo puede ir mejor que nunca. Tú no puedes de que de concentrarte, mierda, por esta tipa. Pues yo termino hace par de días con ellos. Yo me veo que ya al contrario. Ahí es que tú tienes que enfocarte más en lo que tú estás haciendo, para que eso no te duela. Y tú seguís más para adelante. Y yo te apuesto que Dios te va a tirar esa bola así, para que tú la bate bacano. Yo soy de la gente que cree... ¿Qué crees? Que eso del tiempo de luto varía mucho, dependiendo del tipo de relación que tú tuviste, y cómo se vivió, cómo se vivió. Porque si fue un tiempo muy, muy, muy bacano, y ya fue a lo último como que se deterioró la vaina. Tú la dejas pasar. Pero cuando una vaina que tú vivías peleando, y con una gente que te crea... Tú sabes, cuando es una relación tóxica, que es para iguala. Esta, por ejemplo, sale la deja mañana, y se tira de un contento para matar esa, así como tú la ves. De un contento. De una pequeña chiquitica. Hay que ella chiquitica. Hay algo que pesa más que las pulgadas del miembro viril de un hombre. Y ya tú sabes tú. Y hay cosas que pesan mucho más. Te dije, te trapole ahí, es profundo, que vengo profundo. Ok. Habla. Que pesa más que la pulgada de un hombre. Y es la costumbre. Cuando te acostumbra... Permiso. La costumbre. Ustedes la pueden meter por donde usted sabe. Permiso y cállese. No, no, no. No, 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 no. La costumbre, porque estamos hablando de cuando tú te dejas ya. Espérate un momento. No, pero él está hablando de cómo se... Se queda acostumbrado el otro, sí. No, no, no. Que cómo tú recibes la ruptura y el tiempo de vaina. Hay gente que se dejan y le hace falta el tipo hasta para pelear. Hasta para pelear. No es que... Ella no quiere nada con él. Ella lo llama, aunque sea, para decirle azaroso. Aquí hay un tapón del diablo en la 27. Y tú y el tipo te dicen, ¿qué tengo yo que ver con eso? Para azarar la vida. Entonces tú tienes que curarte. Llévate de mí. Tú tienes que curarte el alma tú. Y curar y dejar cosas pasar. Yo he sido amigo. Yo he sido amigo. Habla de la vaina bien. Cuenta tu cosa tuya y ya. Habla de la vaina bien. Se lo dedica a mí. Habla de la vaina bien. Habla de la vaina. No, no, no. No nos hable nada. Yo he tenido... No, que no somos iguales. Yo soy un tipo demasiado serio. Somos peores tú. Soy un tipo demasiado serio. Son ustedes que no tienen ni un chinchín de hielo. Ustedes hacen pila de todo. Oye, yo he sido amigo de personas con las que yo he tenido relaciones tóxicas. O sea, pero después del tiempo. Y yo le decía, loco, es que tú azaras demasiado. Tú eras loca de amargar. La amiga de ella, para que te marpioles con la otra amiga que te gustaba también. Lo sabemos. Pero no hay que irte de igual. Yo no llevo. Mi nivel de caro no va por ahí. Mariachi, ustedes van a saber algo. Y esto es decir, oye, lo que te voy a decir. Que esto está certificado por la Universidad de Nebraska. Tú sabes que así. Tú lo leíste anoche. Yo lo leí allá mismo. Claro. Fui por ti recomendado. Las mujeres tienen un sistema. Es que las mujeres pasan el duelo en la misma relación. Ah, sí. La mujer, cuando ella te dice que te soltó en banda, ya hace tiempo que ella tiene, seis meses sufriendo. Y ella pensó mil veces en soltarte en banda. Y tú no te has preparado porque ella te está diciendo ahora mismo que tú le dijiste la secreta. Ah, y la secreta quedó como en shock. Pero tú tienes ya tres semanas analizando que lo va a votar. Y él no sabe que esto está pasando. Que no sabe. Él lo sabe porque yo se lo digo. Yo no le digo a él. No, en este caso no. En este caso no va. En este caso no va. Tacha es el caso. Coñazo. ¿Cómo que mi maldita caso no va? El mío va primero que el de ustedes. El de ella va. Tú sabes que eso no. Yo soy más real que ustedes. Ustedes son los que viven durmiendo y tirándole camita a los maridos llorando en él. Y yo a mi hermano, oiga que lo que. Estábamos casi dejados. O lo asoplo o coge aire usted. Tú eres tú. Tú te pones ese quepi. Tú te pones ese quepi. Tú te pones ese quepi de la basaco de gander. Tú eres un hombre con parte íntima femenina. Tú eres un popolu. Tú eres un popolu. Sí. No, no, no. Pero oye, lo que estaba diciendo Navila ahí mismo igual se encuentro de... Te voy a expresar. Ay, Dios, tú ya yo me levanto y nadie me pregunta ¿qué te vas a poner hoy? ¿Ves? Le hace falta el loco para que sea. Mira, lo hay. Mira, cuando después que ya leí y leí a caber una idea dijiste algo que me dolió. Estoy a punto de llorar pero después que ya hable. Yo voy a apoyar lo que no me dijo de que como cuánto tiempo tú dures para revelarte con una persona depende de cómo fue la situación. Por ejemplo, yo tenía un novio. Tú tienes mucho novio, muchacha. Ese fue el de antes de delante. Ok. Entonces... Estábamos con la sonoría. Ese fue en pandemia. Oye, pandemia que no podía ni salir. ¿Me voy a dejar hablar o no? Dale, mi amor, dale. Pero a mi novio en pandemia terminamos. Oye, ¿por qué? Porque yo salí de la escuela en el 2017 y yo tenía un amor en la escuela y ese era el amor de mi vida pero él me dejó de hablar porque él me pegó en la escuela. Ese era otro. Pero yo siempre me soñaba con que él y yo íbamos a volver y que la gente de la escuela no iban a ver y que ahora, y que es grande, iban a decir que diablo, mira, siempre se quedaron juntos porque esa gente se amaban de verdad. Entonces, en pandemia todo el mundo aburrió. Oye, tú sabes, sin ir en su casa, el ex de la escuela me escribió. Y al ex que yo tenía desde el trabajo yo le dije, mira, en verdad, tú sabes, la pandemia me ha afectado, vamos a dejar la cosa ahí, qué sé yo qué. Y yo me quedé hablando con el ex de la escuela pero yo eso no lo hice público ni se lo dije a nadie porque la relación con el otro muchacho había sido bonito y yo le tenía un respeto. Entonces, después de mi ex de la escuela, como siempre, no funcionó, no pasó nada, yo me metí con otro muchacho y de ese fue que yo pasé a Saddle. Entonces, cuando yo pasé de ese muchacho a Saddle, yo a Saddle le publiqué el mismo día, o sea, la misma noche que yo salí con Saddle, esa misma noche yo me tiré una foto con Saddle, a la semana me hice un tatuaje de Saddle porque esa relación había sido fea y tóxica. Entonces, es verdad, depende de cómo haya sido la... Pero te diste cuenta que siempre estás hablando con uno y con el otro. Porque yo me hago un tatuaje en el primer mes, ustedes tienen el diablo. Oh, Dios mío. Mamikín, pero te diste cuenta que me dio la razón. Mamikín, me dio la razón porque ella siempre estuvo hablando con otro. No, con Saddle yo no hablé. La mayoría de mujeres, serias, no serias, tienen conversaciones, lo que pasa es que ellas, hay unas que son un poquito más malas, hay unas que ponen límite, ¿me entiendes? No me puse escribiendo, ni van a... Y las conversaciones que tienen con esas personas, ¿verdad? Sabiendo que ese tipo lo que... Sabiendo que ese tipo lo que quiere es pichar un pulmón. Así mismo. Hablan con él como quiera. Por si el marido falla, lo tienen ahí. Ya lo sabe. Recuerden que la mujer es mucho más inteligente que el hombre al 120. Dicen. Dicen no, está comprobado por la Universidad de Nebraska. Dicen. Búsquenlo. Dicen. Paso y me explico. Dale, el hombre no tiene la capacidad de soltar en una relación estando en ella. El hombre no suelta. La mujer tiene la capacidad. Es la verdad, el hombre no deja. Es mentira, es mentira. Es mentira. Yo tengo que hacer el 70 mil maldad un tigre para que me coja otro y me suelte en banda porque si no, me salen a buscar y me salen a buscar por la calle, loco. Es mentira. Oye, yo tengo una... Claro que el hombre deja. ¿Cuándo? María Chi, que sea un caso aislado, sea tuyo, no sea tuyo el caso, eso es otra cosa. El hombre no deja. El hombre le dé una pata por el fuyín que no la ve más nunca. Llévate de mí. El hombre le dé la pata por el fuyín, como tú dices. Pero si ella viene con el mismo, con el mismo fuyín. Es verdad, es verdad. Abájalo que está usted. Busquen este pedazo en YouTube, por favor, busquen este pedazo en YouTube. Y déjelo ahí. Sí, es verdad. Navi, es que la mujer tiene la capacidad que me ha pasado a mí en carne propia. La mujer te va diciendo, por ejemplo, Pío puso un huevo hoy. Pío, entonces tú te fuiste con mariachi para allá, para la manta de Santa Cruz, a Bento Nisanto. Sí, sí, yo estaba allá. ¿No viste? Estaba todo el mundo. Cuando descubrimos, Pío no estaba allá. Ella se hace, ese huevito se lo guarda ahí, normal. Hoy estamos aquí en una piscina con Navil. Pío, ¿tú dónde estás andando con Navil? Te lo vas guardando los huevitos. Ella te lo va apuntando ahí, en el cartoncito. Cuando tú completaste el ciclo de los huevos del que ya el cartón de huevos está completo, hace rato que ella está curada y te dijo a ti, muévete. Te voy a explicar algo. Y cuando ella te dijo, muévete, es porque ella está ready ya para el movimiento. Yo puedo hablar, para yo explicarle. Oye, recuerda que los hombres y las mujeres... Tú no puedes hablar porque tú tienes mucho marido. Tú no aplicas. Ah, pues si fuera por marido, mamí, que tuviera muda ahí. Pero que ella lo declara, tú no lo declaras. Pero cállate, calla, porque estoy hablando. Ok, dale, dale, dale. El hombre y la mujer son diferentes. Recuérdate que el hombre por los ojos, las mismas razones por las que una mujer deja a un hombre no son las mismas por las que un hombre deja a una mujer. Por ejemplo, la mujer deja al hombre en la relación porque se desilusiona, porque se acaban los detalles, a ustedes le enamoran la carne, el hueso, el deseo, el sentimiento. Entonces, ustedes también... ¿Qué sentimiento? Ustedes también, tú sabes, de la frequería y eso, ustedes los hombres también dejan en una relación cuando tú comienzas a ver a tu esposa de la casa, más feita, y tú comienzas a ver mierda, la mamiquinta dura, y tú comienzas a ver mujeres de la calle, y tú comienzas a interesarte en cosas, tú comienzas a escribir Y tiene un pana que te dice que lo que tengo dos evitas por ahí. Eso es también cuando un hombre deja en una relación. Claro que sí, porque tú te dejas desinteresado. El hombre se aleja, pero te digo algo, él te puede dejar porque te ve así, pero si a los dos meses él te ve que tú vienes con la pampa la prendida, dice, mi amor, porque el hombre siempre cree que tiene derecho, por eso el primero que tú tuviste se topa contigo en la calle y él siente que hablando contigo media hora, él te va a comer otra vez para darte de nuevo, porque él siente que él nunca te dejó. El hombre se aleja, Mariachi. El hombre se aleja, y es lo que dijo ese señor, pueblo dominicano, ese hombre dijo una verdad que ustedes no lo escucharon porque no te odiaron. No lo escuchaste tú con la habladera. Escúchame, la mujer se cura ahí adentro. Ay, llegaste a las tres, Mariachi. Navi, escúchame. ¿Quién te habla se ha divorciado otra vez? ¿Qué es que eso pasa en hombre y en mujer? Eso pasa igual para los dos lados. Es que ustedes están equivocados con eso. El hombre también, estando en una relación, se la deja pasar porque como hay mujeres que son tigueronas, hay hombres que son tigueronas y la dejan pasar porque es lo que está... Me han perdonado mucho. Güey, hay hombres, hay hombres loco que están concentrados en una vaina y no van a caer atrás de una mujer que anda en otra cosa. Oh, Dios mío, tengo miedo. Que lo desconcentre, mi hermano. No hay tigres que son centrados. Navi, pero... No se llevan de eso. Volviendo al tema, ¿tú no crees también que es un descaro con una relación de cinco años, seis años y que tú te dejes de la mujer tuya y que a las dos semanas lléate con otros tigres saliendo y que tú digas es un descaro, Navi? La mujer dice... No, la mujer dice que... La mujer dice que... ¿Cómo es? Rey muerto, re impuesto y que al otro día. Pero yo creo que lo que se ve es demasiado feo porque es que tú comienzas a sacar con gestura y tú se supe antes. No importa nada. La mayoría de mujeres que hacen eso que ya tienen cinco años te voy a explicar algo, mira. Con la sal del papá de mi hija duró yo cinco años aguantándole cuernos con el barrio entero. ¿Qué pasa? Tres años aguantando cuernos. Es un golpe con la mujer en toda la esquina. En toda la esquina yo lo partía y lo mandaba desbaratado para su casa porque los hallaba con pila de fufurrufa y cuando yo no lo encontraba me llamaban a mí, a mi casa. Fulano está aquí con fulano y fulana. Ahí ya llegaba y yo le daba su golpe. ¿Qué pasa? Que los últimos dos años tuvo que aguantarme a mí. Me cogía, no me cogía el hermano de él yo no sé ni cómo. Oíste, para que tenga una idea. Esa es la vaina que ustedes también tienen ese flow. no me hable de eso. Yo duré tres años sufriendo y aguantando. Los últimos dos tuvieron que aguantármelo a mí obligado, normal. Pero que a veces ese flow de venganza lo que hace es que te hace ver paloma. A mí no me importa cómo me hace ver, como quiera, como quiera. Mira, el tiempo me bendijo a mí porque cómo está él. Ahora raneando donde mismo lo dejé, está parado. Y yo dónde estoy. Montada, bien hecha, tengo casa y tengo cuarto y tengo de todo. ¿Dónde está él? Pidiéndome dinero a mí para poder sobrevivir. Pero es en tu caso. Ahora es en tu caso. Espérate, espérate. Por eso yo no lo hago. Mi amor, es que permiso, es que el tiempo, óyeme, si él, si yo hubiera sido la que le hubiera fallado a él, Dios no me hubiera bendecido a mí. Pues ya. ¿Ya? Pero tú estás pensando en él cuando viene a menor era que te tocaba. No, yo no estoy pensando en nadie. Estoy porque es, es que cinco años, una relación de cinco años, cuando las mujeres, locos, duran cinco años de relación. Mira, mira. Ya, el último año y ella no quiere saber de ti. El último año y ella lo que está harta de ti es. Pero espérate, para decir algo, para recalcar algo, porque la mamikín es una mujer muy empoderada y es verdad que ella está bendecida y de todo. No la defiendo. Pero no malinterpreten mujeres ni entiendan que es un buen consejo porque a veces tú hacer esas cosas te daña a ti por dentro. Yo he dejado relaciones donde a mí me la han hecho y me la han rehecho y me la han rehecho y me la han rehecho y yo he tenido la oportunidad para rehacerla durísimo con gente durísima y retregárselo en la cara de que estoy con una gente durísísima. Y no lo hago porque eso habla más de mí que del mismo. Yo me quedo... Ay, me voy a la verga. El que me la hizo me la paga. Ese es mi sistema. El que no quiera que se vaya la verga. Por eso yo dije que puede ser un caso aislado. Es que no se lo van a cobrar mis hijos. No, es que soy yo. Lo de declararse es de que rápido, lento. Bueno, por ejemplo, yo he visto relaciones que tienen 20 años, 15 años tienen. Sí, pero callate un rato. Ponga esa que dice He chocado por la vida. La de Cito Roja. Esa le gusta que a ella le he chocado por la vida. Esa muchacha ha chocado por la vida. Por eso soy una muchacha centrada ahora mismo. Por la experiencia. Lo que pasa es que tú eres un viejo. Has tenido tanto error y de ello no he aprendido. Yo te iba aprendiendo. Yo he tenido tres años. Eso es lo que yo digo. Mira, después de equitiempo y una gente viene y se declara de que a los parles de días mira, fácilmente esa relación lo que estamos hablando esa gente curaron esa relación ahí estando juntos todavía. No. Y ellos podían y eso ha pasado. Como las mujeres lo hacen que según tú porque nada más es las mujeres que lo hacen que tú lo que quieres es buscar eso para que las mujeres te cometen y te apoyen. Las mujeres me apoyan y me quieren. Las mujeres así mismo y tú lo hacen los hombres. Yo debería traer a énfasis de nuevo aquí para debatir eso. ¿Cuál es el punto tuyo? Llega al punto ya no tuyo. El punto es que como mismo pasa con las mujeres de que pueden ellas de que el duelo estando en la relación de que yo le guardé luto estando en la relación y que el duelo lo pasamos estando juntos y cuando ya dividimos que nos declaramos que dividimos yo puedo decir que arrancamos otro lado de una vez y declararse. Eso pasa en hombres y mujeres no en las malas mujeres que la gente entiende que en las malas mujeres. Ok, te lo voy a arreglar. Es mayor el porciento en mujeres que se curan ahí dentro que en hombres. Paso y me explico por dos cosas. ¿Dónde está eso escrito, mariachi? Bueno, googlea también. Te voy a ayudar a googlear. No, pero que voy a googlear. Entonces, oye, 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 oye. ¿Dónde está eso? Oye, oye, oye. Porque, Nabil, oye, ¿qué pasa? El hombre por su forma por su ADN por como viene hecho de fábrica no permite que eso pase. Por ejemplo viene, tú entras te la voy a poner de esta manera tú un superhombre increíble te dejaste de la mamiquín. ¿No, verdad? Y la mamiquín viene un día y le digo que se puso sexy pasará la vida porque pasará el alparto a uno y se puso en panty y en vaina sexy y tú dándote en el pecho y que no, oye, se puede encuera lo que ella quiera que yo no le voy a dar de nuevo no va a pasar Nabil tú le das al suave mal parado por eso te estoy diciendo que hay diferentes hombres la anatomía de nosotros no, negativo a mí me ha pasado un millón de veces yo y a esa tipa yo no le doy más nunca llévate de mí que me ha pasado un millón a mí me ha pasado a mí me ha pasado a mí me ha pasado es que tú no eres todos los hombres tú eres medio hombre no, que Nabil tiene muchas opciones y está en el medio y tiene que como elegir pero un hombre de un barrio que nada más tiene esa mujer también tiene mil opciones no, que mil opciones no es lo mismo Nabil, tú estás en la biblioteca si a ti te sacan de los foques te ven feo la gente tú tienes ahí afuera mil mujeres esperándote soy blanco y te costó mi diente te costó mi diente tú tienes mil mujeres ahí esperándote la gente de barrio tienen diez gente en WhatsApp y dos mujeres que nadie le hace caso es verdad yo creo que la forma le va a gustar esto a mamikín mamikín te va a gustar y es que el luto al final se pasa cogiendo gusto es la mano de la marcura tú te desestresa tú te entiendes lo que estamos queriendo decir el luto se pasa cogiendo gusto miren, miren, miren pues cuando tú te mueres el amigo tuyo cuando tú te mueres cuando tú te mueras el amigo tuyo es el primero que va a enganchar a la mujer tuya es que al final del día mira, tú te dejas en una relación y tú pensando que esa persona está haciendo lo mismo tú vas a querer hacerlo tú vas a querer hacer tu vida llévate de mí yo sé quizá medio enchapado a la antigua en una parte sí, lo sabemos oye, ¿por qué? los 50 que todo el mundo tiene 50 no, los 70 yo tengo porque oye, ¿qué pasa, pío? hasta que tú no te cures pío, no hay forma pío, yo en el alma es real pío, escúchame una vez ¿sabes cómo tú te sanas de eso, Mariachi? yo te entiendo la parte que tú dices que si tú te has enamorado todavía de esa mujer pero no es curé háblalo como es si tú te has enamorado todavía de esa mujer es muy difícil tú emprender arrancar pa'lante es difícil pa'lante te dejas arrancar pa'lante mira, mira yo voy a abrirle un código en Europa cuatro rusas pa'l loco él sabe lo que pasó voy a hablar en código no, yo no sé tú estabas ahí no, te meto en medio digo quién estaba también yo no estaba ok me pusieron cuatro rusas pa'lante dije, dale pa' que hagan un cuatrozón y yo no levanté cabeza ¿sabes por qué yo no levanté cabeza en ese momento? porque yo estaba bloqueado porque ellos saben por qué me regalaron esas cuatro rusas porque ellos saben que yo estaba hablando no con los palos lunos con la grama sí tú estabas en un bache grama 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 yo no estoy fulana levante de mí uno tiene que curarse pa' uno vaina porque hay tigre ahí afuera y hay un trozo de mujeres que andan haciéndole la mola a otros hombres pensando en otros hombres y en otras mujeres gracias a Dios que la que habla con dolor soy yo y te doy gracias en mi caso yo lo hago pensando en el dinero de los otros caja de comentarios por favor tiempo prudente de usted guardaluto y diga la forma también porque usted puede presace ahí que la caja de comentarios para eso gracias a la gente de EcoFast Music estaremos regalando teléfonos este próximo viernes y lo entregamos el lunes gracias también a la gente de Triple S Triple S punto com estaremos regalando 100 dólares y una gorra de Triple S 100 entonces le vamos a dar opciones para elegir para la próxima semana ya esta semana toca celular la que sigue son 100 dólares son no 100 dólares no perdón teléfono teléfono gracias a la gente de EcoFast Multiservice